Estoy harto de tanto aguantar Esta absurda y falsa realidad Mirando la pantalla la vida se nos va Ya no cambio de canal Aquí estás oprimidos por pensar Si te sales de la norma eres un criminal Quítate la venda que se entere todo el mundo Que esto va a salir Crees que eres libre pero estás controlado Por una mafia llamada Estado Sabes que te hablo pero estás apagado Prende la mensaje Esclavizado no ves barbaridad Para tu momento y aprende a pensar Rompe las cadenas y te da libertad Que esto va a estallar Boom Apunta dispara tu rabia enjaurrada Disfruta esta canción en forma de patada Espera, sentada, subis y sonriente Mientras esos cabrones manipulan tu presente, futuro y pasado Ahora olvidado Sensibilizando a su gusto al esclavo Que solo al moverse nota las cadenas y llave en las calles Llamas y sirenas si lo tuyo es crear Ahora te vas preso si lo tuyo es el payaso diputado en el Congreso Política sin ser un país que decepciona Que a las minorías ya nada de las funciona No aguanto más la realidad Ni ver que todo sigue igual No aguanto más la realidad Ni ver que todo sigue Esclavizado, no ves barbaridad Para tu momento y aprende a pensar Rompe las cadenas y te da libertad Que esto va a estallar ¡BOOM!